Música Amiguita, dame un chisme a escolar ¿Tú crees que yo no sé lo tuyo? ¿Tú eres la niña más picotera del barrio? Como nadie se hace rico dando Hazme el favor, quítate a mi día Y como yo no me fuese rica, ruede durísimo Ruede durísimo ¿Tú eres lo que quieres que hay pidiendo? Tío, cómprame algo ¿Qué? 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 Dame una papita ahí ¿Qué? Toma, mira tú sabes, aprendí a dar Yo aprendí, eh, qué hábito aprendiendo a DayZ Que se hace millonario Ya, no te cago, ya no me voy ya ¿Qué tipo? Ya, qué carajita más picotera Jesús santísimo Yo no he visto una chamaquita más picotera Yo no he visto una chamaquita más picotera Niño, coge el bobo y duérmete ya No he visto que ya no me cuento, me cuento de que a mí me cuento de que para pedirme Ese refrecho es mejor que lo morado es, que tengo ni idea Es bueno, ¿qué tipo que yo compré? Hablando de refrecho, tú no sabes la nieta de Bimbo que me atacan en aquel día ¿Es pijotera ella? Sí, a mi chica le pidió un ching de papita, ni me quiso ni dar. ¿Dónde te pidieron? Porque ese es el lambón. Pues ella tiene un sonido en el barrio así que es pijotera parece. Voy a comprar tú y dale un ching a ella de ese entonces. ¿Dame? Gracias. Ah, pues toma pijotera. Por eso fue que no le dio, mira, mira, se lo llevó. Amiguito, dame un ching a él. ¿Tú crees que yo me hiciera lo tuyo? Tú eres la niña más pijotera del barrio. Como nadie se hace rico dando. Hazme un favor, quítate mi diario. Y como yo no me fuese rica, ruede durísimo. Ruede durísimo. ¿Usted es lo que quiere estar pidiendo? Es que está la verdad y para la próxima. ¡Ruébete de ahí! ¡Párate! Amiguita, dame un ching. No, yo lo cambié como dinero. Tú siempre eres pijotera. Ay, esta es la pijotera que tú me dijiste. Ajá. Pues ya siempre hay pijotera, yo la pijotera del barrio. Amiguita, pues si eres pijotera, nosotros tenemos cuarto algún día y compramos lo que vayamos a comprar. ¿Qué es lo que ustedes van a comprar? ¡Pijotera! ¿Qué es lo que ustedes van a comprar? ¡Pijotera! ¡Pijotera! Yo la compré con mis puestos y yo la compré con mis puestos y me la como yo sola. Ay, Amelia, pero a mí te pijotera allí, vamos a comprar. Vamos, camina, no le pare a nada. Amiguita, compran dos paletas, ahí me tienen que dar, le voy a caer atrás. Ay, mira, ahí vienen las pijoteras. Comenme una más rápida. ¿Qué paletas? ¿Qué paletas? ¿Qué paletas? Nosotros tenemos lo que tenemos, no te vamos a dar por pijotera. Nosotros la compramos con nuestro dinero. Fíjate que no lo compraste. Permiso de ahí pijotera. Permiso de ahí pijotera. Permiso de buena pijotera. Ay, pero tú viste la pijotera después que compró sus paletas y no las pijotas. Ay, sí, como ella dice que nadie se hace rico dando. Ay, y después que uno compró la paleta, quería cogérnoslo. Vámonos, mamá. A ver, no viene de nuevo la pijotera. ¿Qué tal? Tío de mi chín. Ah, pues tú nada más te pareces cuando yo estoy comiendo. Es que los muchachos estaban allí y no me dieron lo que estaban comiendo. Obligado, porque tú eres muy pijotera, eh. Pero tomo para que aprendan algo. Contigo. Que te bendiga. ¿Quién ha visto a alguien que se hace rico de quedando? ¡Ja, ja, 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 ja. ¡Una, amiguita, vaca! Tú, tú no has visto a bimbo. A mí no me estoy preguntando por gente, que yo estoy para pedirme tú. A mí no me está cortosa. Está hecho más un pijotera. ¿Miguita, es muy chín? No, nadie está hecho rico dando como tú siempre dijiste. Pero esa es mi naturaleza. ¡Saa! Así que es mi naturaleza. No tengo que estar dándole látima a mujeres, mujeres lo que más hay. Ah, sí, pero es a mí no es a ti. Es una pijotera. Es una pijotera. Es una pijotera. Es una pijotera. Es una pijotera vieja. Oye, es una pijotera vieja. Oye, es una pijotera vieja. ¡Uepa! Yo lo doy, yo lo doy. Para quien quiere. Mira. Está loco. Yo tengo mucho gusto. Es que yo lo mismo no se lo digo a nadie. Yo trabajo mucho. Cuando yo estoy en el sol trabajando, nadie va a ayudarme. ¿Entiendes? Y lo tuyo no se lo diga a nadie tampoco. ¿Entiendes? Claro, porque nadie se va a hacer grito. Claro, porque cuando uno está trabajando, nadie va a ayudar. Esa pijotera enseñando a la nieta no da. Una pijotera también. Por eso es clínica en bimbo. Todo el mundo se va a dar cuenta ahora. Esos pijotera. Tú vas a ver. Pijotera. Y ahorita voy a buscar todo lo menos. Quiero que vayan conmigo, oye. Claro, que sí. Toda tu muda no es toda tu vaina. Tumpante, mi loca. Tú lo recoges y lo traes para... Claro, eso es así. Porque ya no van a tomar. No hay, no. ¿Ustedes conocen a bimbo? Es viejo de ahí. Claro que sí. A la nieta la está criando a hacer pijotera. Que no le diga a nadie. Esos son tal para cuáles los dos. Los dos igualitas. Por eso que a la muchachita no le gusta darle a nadie. Pero pedir sí le gusta. A todo el mundo le pide. A todo el mundo le pide, pero no le gusta dar. Ah, pues es viejo ese que la te enseñan a hacer pijotera. Ese mismo es bimbo. El único culpable es ese. Ajá. Ustedes saben. Los riegan por el baño. Claro que sí. Ay, mi madre. ¿Y usted era? Sí. Pues deja quieta lo que le va a hacer. Déjame echarle sal a él. Que venga a pedirle ahora. ¿Vale? No sabe a mí. Vamos. Me tengo jugo. ¿Ese jugo tú quieres? No te lo me va todo. Eres de mañana sal kao. A ti es que se te valla. Cállese pijotera Por aquí oíste Por pijotera que ustedes te lo caen Mucha chama pijotera Mucha chama pijotera que esa Guácala Pero no puede hacer que tú estés pidiendo Porque a ti no te gusta dar Pero para que tú veas que yo no sé Igual que tú Toma y aprende a dar ¿Quién se ha hecho rico dando? ¿Qué abricide de aquí, Dios mío? Para no venga nadie a pedir más Ay, se puso malo No, yo le voy a dar lo mío a nadie A nadie que yo le voy a dar Y así le voy a salir Todo de lo mío, está loco Ni me dítenme un chiste de papita ¿Qué te da? Sí, fue de tu galah Compraste, oye Mira, mira, ahí viene la pijotera Sabía que él ni me dejó Nётel me déjame Estas sencillas Sigo que tú vienes No, no te atingás No, 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 no Sigo que tú vienes No, no jajaja mi sobrina y tu? bien no me cambies el maquillaje coge ahí bien tuve ese muchacho te estas apuestando bien tu? yo me estoy poniendo bien yo espero que tu te sigas apuestando bien porque tu sabes que tu tienes que dar a los demas este ese chorrico dando amiguito dame un chino que me da un chino una pregunta quien te ha hecho rico dando? a nadie entonces para que me estas pidiendo? pero no era malo tomar un chino ah para que no vea que yo soy mala coge esta agua toma cojela cojela amiguita pero era un chino de ese pero yo te pido un chino de agua por lo menos cojela o no te da nada entonces y la cojo entonces no amiguita pero no era para que te prendiera porque yo nada mas te estas pidiendo un chino de total y ya pues ya vete entonces tu no quieres nada de agua vete entonces vete vete no queria el agua y te quiere tortada no es dime que si te quiere ni vaya para allá esa mucha sepijotera a que quien se ha hecho rico dando bueno pues ella lo pide nosotros no le podemos pedir a ella no 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 esa mucha se dice a que quien se ha hecho rico dando mejor ni vaya para allá ya tu sabes no yo para aquí para la piscina no estoy ahí para allá no amiguita pero ese es mio amiguita mira hombre mira 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 eso es mio eso es mio eso es mio mira que trascendía ah pero yo sabia es la pijotera del barrio que no le gusta a nadie mira ese me llevo el refresco para tener que comprar otro en el colmado es fiado oye tu dame un chiste de reflejo que me ha dado un chiste de reflejo que me ha dado un chiste de reflejo un chiste pero no es asi que yo lo quiero tu vete cuando uno te haga que no me esta justo lo estas pidiendole a la gente amiguita pero tu y yo tenemos un problema como un problema tu te estas volviendo loca mira tu tienes cada galletica vacia yo refresco vacia y que hacen? vamos a solucionarlo ay si vamos a ligarle a los dos no se la galletica papá ella solucionó su problema pero a mi me dejó en vender me la quitó la galletica tu ves personas como yo ya lo que tienen que haber en el mundo recibiendo todos los problemas de la gente amiguita va muy chingo lo mio yo no te lo doy a ti no? esta bien esta tranquila entonces cuando te saiga un anzuelo pepijotero pues toma para que no me saiga un anzuelo yo ya lo diga cual sera la victima de hoy? ahi viene la pijotera la pijotera la madrina tuya hhhhh das me ofenda tenia que hacer el niente blanco pa ils harntisín el diablo no ya que este ladrano ay sentisino esta muy childa esta papita No, ¿por qué le ha dicho chorrico dandy? No te apures, mira lo que yo tengo aquí. Dame. No, usted dijo que nadie se ha hecho chorrico dandy, y entonces yo no le voy a dar de mi galletita. Como tú dices que nadie se ha hecho chorrico dandy, pues entonces ahora yo me voy a comer mi galletita. Viste que lo bueno es aprender a dar. No sé ir tan pijotera como esto. Nadie se ha hecho chorrico dandy. Nadie se ha hecho chorrico dandy con esto. Yo no sé por qué a mí no me da. ¿Hoy qué será? Ok, está bien. Entonces yo no voy a ir para allá esta tarde. Amiguita, amiguita, cuéntese llamada, que te tengo que decir algo muy importante. Dime, muchacha. ¿Qué te doy este lado? ¿Cómo entonces? Gracias, amiguita. Y tan pijotera que tú eres. Adiós. Dame un cine de helado. Este helado no es mío. Es una pijotera. Yo les he dicho a ustedes, que nadie se ha hecho rico dando. Música Hay picado un paur Deme un ching Otro no tengamos nada Ya está como medio raro Yo no estoy comiendo No, yo no estoy comiendo nada Yo tengo una jambada y no 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 hay como un mermelo seguramente hay que ser pijotera pero además quién se chupicó dando no no ya por tú tienes todo el mundo vaciado mira te va un chico pero tú eres muy pijotera si la gente te pido tienes que dar igual que yo mira pero yo voy a dar a toda la gente yo le doy que bueno que está dando no 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 ahora vamos a probarla como ella venga para acá con el seguro de la vainilla sí porque es seguro no voy a hacer un cancho para mí espérate ahora eh amiguita dame un chín de ese pan no y ustedes piden mucho yo mejor me voy ah pues espérate amiguita para esto espérate mira lo que tenemos aquí por tijotera que tu eres amiguita esto es un 30 yo coja su pan y siga por su camino por ahí mismo a ti lo que hay que darte espérate a ti lo que hay que darte es nata por tijotera pero le voy a dar ese chorrico dando nadie se ha hecho un rico dándole ahí pero nadie se ha hecho un rico mira cuando lo pida le vamos a decir que nadie se ha hecho un rico dando también a ese carajito lo que hay que darle es nata porque ni un cc de agua le puede dar a eso el tío le da y después le dice que de está pegando como que ya me voy a morir y que pues que este es un reflejista y este papita y tu abuelo bimbo está allá y está allá pero no me están diciendo está frío te voy a dar un chín pero no te impongas que tú digas primero en pijotera según me han dicho a mi pero ve y da mucho de pan entonces no me da mucho de pan yo te dije fresco porque tú no me pones de pan pero da ese chorrico dando se lo voy a decir a tu abuelo a bimbo para que te suene y 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 me escucha la señal para acá es un monte me ve no me ve la gringa mira uno aquí vamos a pedirle ponte lisao ponte yo voy pronto mi amor pero mandame los chelitos porque es sin dinero que yo voy para allá sin dinero me escucha amigo no es mi algo para mi manita como para tu manita pero tu hermana está bien eres tu que eres tu que está liseado eres para tu manita no me voy a dar la cosa si para ver algo dale rápido tranquilo y que mira ahí siempre siempre cuídense por ahí si hay hombre puedes ir a caer dale para allá pobrecito pero esa es la pijotera ay santo me tumbó con 50 mami mandame 50 dólares que me tumban aquí me escucha le pones la mierda no sirve no 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 me no 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 Revolucionado ¿Por qué eres pijotera, niña? ¿Por qué eres pijotera? Tú me puedes pedir lo que tú quieras, mi amor Es con un rey que tú estás hablando Tú sabes que yo soy rico de cuna Ah, pero dame 100 pesos ahí Que yo eres rico de cuna Amiguita, ¿es quién tú eres? Tú dijiste que tú eres rico de cuna Dame 100 pesos ahí Y es contigo que yo estoy hablando Es con la novia mía, pijotera, arranque de ahí Pero tú estás diciendo que tú eres rico de cuna Pero es con la novia mía, que yo le doy esto A usted no, arranque de ahí, pijotera Ah, pero si tú le das de todo Que arranque de ahí, pijotera, ruede de ahí Déjame 100 pesos Te hablo ahora, mamá ¡Ah! ¡Más daño! Ni 100 pesos le da uno De gordo, de gordo en villa Bueno, eso hay que rentarlo, mi tío Si Dios quiere Digo, da mucho un diablo Tienes un refresco ahí, también quieres agua ¿Qué me llevo ahí tuyo? Pero dame un chingo, voy para ligarlo y para bajármelo más fuerte Ay, dame un chingo, porque tú da para A ti te van a dar, se me van a dar ¿Me lo van a dar con él? Pero igualita que Bimbo, que Bimbo no lo da nadie Lo dejo Pero... Pero dame un chingo, diablo ¿Tú tienes perrito? Un chingo ¿Cómo se la... Bébete la tuya? Sí, bébete la tuya, porque es la que estás pidiendo Yo te estoy pidiendo a ti Hombre, tacaño Me voy a dar con el poste, me voy a hablar con Bimbo ¿Sabes que yo lo vea? Hable, habla Vaya ahí, pijotera Vaya ahí, sabíamos de que lo vea Y tú tacaño 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 Ya, porque el chocolatito está bueno, hermano No me lo coma ahí, ahí abajo Está una buena ahí acá ¿Ey? ¿Esto es de qué? Chocolate No, yo no voy a dar nada Después de ese... ¡Ey, ey! ¿Me vas a ir acá? Es un chingo Pero dame un chingo ¿Esto es de qué? ¿Quién se ha hecho rico dando? Un chingo ¿Ey? ¿Pero quién se ha hecho rico dando? Tú no daste una pilotera Tú no daste una pilotera también Oye, que te me despegue del carro te dije Si me da un chingo No, no, ruede de ahí, ruede de ahí Toma, toma, vete, vete Vete, vete, vete Pero no... No agarres del carro Este me va allí Este me va Con esfuerzo y dedicación Tú lo compras Vete, 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 vete Eso es mío ese Sí, tú Ese es mío Yo tengo la llave aquí ¿Quieres una bola? Pijotera, vete, vete Vete, vete Papá, ¿eh? ¿Qué es el chingo? Por ahí dice Ese chile le dice Dice Oye, oye Para encima del carro Toma, toma, toma Como que nadie se como que hay que este hecho rico dando Además ¿Quién se ha hecho rico dando? Ya, se acabó ya Papá, ¿qué se está comiendo? Estaba comiendo, mi niño ¿Está manchín? Que no, es que se acabó Dame un chín Mira, a ti no se puede dar nada Porque tú eres más pijotera, ¿oíste? Y tú también eres pijotera Y además, ¿quién se ha hecho rico dando? Respecto a esos abuelos, muchachos, ¿oyó? Porque si no, ¿qué voy a hacer? No, no, no sé, viejo de diablo Dice que hablando de pijotera Y fue él que me enseñó a mí Es que yo voy a pegar ya uno Ya llegaste tú Mira, te me hiciste romper la papita Dame un chín Dame lo que yo quiera ¿Tú quieres que te den? Dame un platón Ya que el caco Aguante Haz que no te den nada Y te voy a poner el mismo Para tu casa Toma Efe sí No puede mate con él Efe sí, Lili Es que tú eres mi pijotera Toma Y si quieres más de ahí, compra ¿Tenemos un chín, Lili? No 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 Si le gusta nada más que le den No, no, no Ya está yo Tito Tito Santísimo Por eso no pensé llegar Yo lo que lo voy a cancelar Por ti ¿Qué es? ¿Qué es? Claro Eso voy a estar durando demasiado Para allá Usted Ya está guay Ya está guay Y de todo Sí Ustedes no saben con qué Yo me encontré ¿A quién te encontraste? A la pijotera A la qué Ay, Santísimo Y me quiste una papita ¿Una qué? La compré yo A cada rato ¿Ves? Así Yo estoy comiendo Destapando Y le voy a ir aquí Caco Así que Dame Y no le gusta dar Esa es demasiada pijotera Y le gusta más pedir No le gusta dar Está bien Ahora, amorita Si van ahí Por ahí viene la pijotera Si tú quieres quedarte tú ahí Para que te pida Yo lo tomo Bueno, yo me voy también de aquí Y entonces Te lo voy a pedir algo ahora Que boca ni más buena Vigita, deja 20 pesos ahí ¿Cómo usted? De 20 pesos Dame 20 pesos ¿Qué tan entero? Ven, no puedo Déjamelo, yo lo cambio Tiene quemado No, es que tú sabes Que es lo que Yo no te conozco Y si yo te lo he asustado Tú me lo puedes llevármelo Ven, que yo lo cambio allí No, es que no puedo muchacha No tengo Yo le traigo lo que quieren No, déjalo ahí, está bien ¿Tú tienes hambre? Ven para comprar algo allí ¿Me lo comete a esa chinola? Yo no quiero a esa chinola Toma, toma No, no toma nada entonces Me la como yo Mamá mía Tío, tío, parece que está cortado Tío, tío, dame 10 pesos Tío ¿Qué fue muchacha? Dame 10 pesos ahí Estoy malo, estoy malo Tú, yo no estoy malo Dame 10 pesos, ven De tranquila, de tranquila Ven Toma los 10 pesos Que mejores Esa muchacha, Dios mío Esa muchacha Con otros 10 pesos Volví a eso armado Y compré una papa Por troma Trae un reflejo ¿Cuánto gente que estuve? Soy de libre Por lo menos Tú vas para allá Quienes una pata Y puedes caminar Y puedes ir también A la vez que eres pijotera También eres Mejor me voy de aquí Me vas a comer ¿Vos qué perra? Se ve que eres ni este bingo Oíste Tú me pides un favor A mí Yo me dero Yo me dero Una papita Esa no me tomo Ya, Liana Tú compraste esa papita Dame un chin No ¿Qué no? No En el que me agon venden Pero dame un chin ¿Qué no? Que nadie se ha hecho rico dando Porque yo miles de veces Te he dado miles de vainas Y tú no me has quedado un chin ¿Qué no? Mejor si te... En vez de ir a ti Mejor ir a la bota Y yo mejor irme voy Diablo Pero tú eres pijotera loca ¿Qué hambre tú tienes Entre los huesos?